No sé por qué, pero hay un montón de penes dibujados por todos lados. ¿Qué pasa, Pella? Me llamo Julio BP, bienvenidos a mi canal de YouTube. Y nada, estamos en la mini rampa de Ickwood y me vine aquí porque, bueno, está muy buena la rampa, pero lo que quería hacer era enseñaros unos trucos que he aprendido estos días. Así que nada, dentro vídeo. ¿Qué pasa, Pella? Bueno, chavales, la sesión de hoy ha costado un poco cara. Mirad esta rueda cómo ha quedado. Bueno, Peña, gracias por ver el vídeo y nada, suscríbenos a mi canal si os ha gustado, claro. ¡Venga! 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 ¡Venga!